...es uno de los elementos... ...cuarenta, derecha cinco, reabres, para izquierda cinco... ...derecha tres, e izquierda cuatro... ...cuarenta, luego derecha cuatro, para cerrada izquierda, muro por fuera... ...ochenta, reabres, derecha tres, para izquierda tres, y cuarenta... ...derecha tres, cuarenta, izquierda cinco, y cerrada derecha, barrera por dentro... ...cuarenta, derecha cinco, para izquierda cinco, larga, para izquierda tres, muro por fuera... ...cuarenta, derecha dos, de estrecha, cima, cuarenta, izquierda cinco, para derecha dos... ...secenta, sigue centro, luego izquierda tres, para derecha cinco... ...izquierda cuatro, larga, luego derecha dos, se estrecha... Tras barrera, izquierda 5, sigue centro e izquierda 5, para derecha 6 ¡Qué peligro! Túnel, derecha 4, sigue centro, derecha 3, túnel Derecha 6, para izquierda 4, larga Luego derecha 3, sigue derecha, para chicana izquierda, y 60, izquierda 3, se cierra, puente, abre Luego derecha 4, se abre Izquierda 5, y derecha 6, y 60, izquierda 5, para derecha 4, lima, e izquierda 4 60, luego cerrada derecha, se abre 40, derecha 4, y 40, cerrada izquierda Derecha 5, luego izquierda 4, se abre, para izquierda 5, 80 Derecha 2, muy angosta, para izquierda 2, se abre Derecha 5, 60, y derecha 4, para izquierda 4 Luego cerrada derecha, pleno de mano 40, y cerrada izquierda Derecha 6, se abre, para izquierda 4, cerrada derecha, y cerrada izquierda 40, cerrada derecha, se abre, e izquierda 5 60, izquierda 3, para cerrada derecha Izquierda 4, y 40, cerrada derecha, y cerrada derecha, barrera por dentro Luego izquierda 5 Derecha 3, abre 40, izquierda 4, y derecha 3, corta 40, meta 50,礼cha ¡Gracias!